Bueno, Ramo Atay, vamos a ver el Shihur. Esta semana tenemos, ya sabemos, ¿no? Si os pide el presentación que vengan allí, pronto. Pero si no, en Muzay Shabbat, el sábado de la noche, tenemos el ayuno de Tish'ab. Tish'ab representa una fecha triste para Israel. Fue la destrucción de los dos templos, etc. Durante toda la historia ocurrieron un montón de sucesos negativos. Pero vamos a tratar de ver cómo enfrentarnos a esto. Vamos a empezar con un Mase. Había un hombre que se llamaba Yosef. Maseye, es una Maseye que ocurrió. Un hombre que se llamaba Yosef. Y este hombre, en alguna época de la vida, había programado mudarse, mudarse de ciudad. Entonces vendió todo lo que tenía. Vendió todos los bienes, todas las cosas que tenía, vendió todo. No sé si se quedó con la casa o sin la casa. Y agarró todo el dinero y estaba yendo para viajar a otra ciudad donde él pensaba mudarse. En el camino, mientras estaba yendo para mudarse, pasó por una casa y escuchó que había llantos. Entonces, este hombre se interesó como un Yehudí. Veo una casa y hay una familia de Yehudí. Y hay una mujer llorando, etc. Entonces golpeó la puerta y preguntó qué pasaba. La mujer le dijo que hacía cosa de un mes, el marido había fallecido. Y ella tiene muchos chicos y no tiene cómo mantener a los chicos y no tiene cómo darles de comer. Inclusive el marido, aparte, se murió y dejó muchas deudas. O sea que hay gente que la está llamando por teléfono para cobrar. Y el marido de vejas, el hombre estuvo enfermo y se le acumuló. Entonces, así está. La pobre mujer estaba desesperada. Este hombre, este Yosef, agarró en ese momento y dijo, decime cuánta plata necesitas. Le dijo que necesitaba esta plata, esta plata, tanta cantidad de plata. Y entonces agarró lo que él tenía, todo lo que tenía encima, todo lo que tenía encima, agarró y se lo dio. Dijo, mira, tomá, tomá esta plata ahora y andá. Pagá todas las deudas que tu marido debía. Y guardá, guardá dinero, guardá para alimentar a los chicos, para que tengas, para adelante, para que tengas para comprar y para comer, para vestirlos y que vos puedas salir de adelante. La mujer mirá como que desconfiaba, tipo, ¿de dónde cayó este? Sí, parece que cayó del cielo, ¿no? Pero está ahí el billete, lo ves, está clarísimo. La mujer muy agradecida y el hombre así, como vino, se fue. Y este Yosef, el lugar de viajar a donde iba a viajar, vino a la casa. Cuando llegó a la casa le contó a la esposa. La esposa, Zadiket. La esposa, Zadiket, igual que él, la esposa igual. Apenas escuchó esto, le dijo, Maru Kajem, le dijo, Maru Kajem, me hiciste así, me hiciste una buena acción. Tienes que estar contentos que Maru Kajem hiciste algo muy, muy, pero muy grande. Bueno. En el Shamaim, en el Shamaim, hubo un rash, un rash que sacudió en los cielos. Entonces determinaron del Shamaim, ¿sí? Que este hombre, por el zehut, de haber hecho ese más, ¿eh? En una familia que no tenían hijos. No tenían hijos, gente grande, no tenían hijos. Decretaron que, por el zehut de esa mitzvah, iban a mandar un hijo, no estaba un hijo, un tzadik que va a iluminar al mundo con su Torah. No cualquier cosa, bien. Ahora, cuando lo decidieron así, hubo alguien que estaba en desacuerdo. ¿Quién era? El bien será, ¿sí? El ángel malo, el instinto malo, el ángel de la muerte, es siempre el mismo. ¿Sí? Tiene sus secuaces, ¿no? Pero el que maneja es él. Entonces, cuando él dijo, dijo, no. Dijo, está bien que hizo una mitzvah muy grande, pero tampoco, ¿sabes lo que es un tzadik que viene al mundo? No es uno. Este puede hacer volver a teyugá gente, si encamina a la gente de la jatoraz, hace otros estudios, estimula. Eh, perdí la carrera yo, por un regalo que hizo. Dijo, no, pero el tema que hizo fue muy importante. Dijo, vamos a hacer una cosa. Permítanme probarlo. Déjenme dar una prueba. Un día. Un día lo pruebo. Si yo lo puedo superar, vamos a demostrar si realmente el hombre es real o fue así, esporádico. Hubo una buena acción y terminó. Le dijeron, bueno, está bien. Le dieron permiso. Bajó y vino en forma de un hombre rico, un hombre de negocios. Entonces se acercó y él estaba estudiando, se fue a estudiar. Ahí lleva, porque el negocio yo no tenía. Toda la plata la invirtió ahí, en esa mitzvah. Entonces vino y le dijo, digamos una cosa, yo sé que usted ha hecho una mitzvah muy importante. Dijo, ¿dónde sabe? ¿Quién te contó? Y esto no lo sabe nadie. Dijo, no, yo sé que voy a una mitzvah muy grande y esto, patatín, patatán. Dijo, yo quiero ser socio de la mitzvah. Dijo, te quiero comprar la mitad. Sí, ¿cuánta plata? ¿Cuánto gastaste? ¿Un millón de dólares? Dijo, 500.000, solo en la mesa. Sí, pero quiero la mitad de la mitzvah. Ya están todos levantando las cejas acá. Sí. Porque aparte de la mitzvah te queda la mitad. Es decir, no es que el tipo la perdimos. La regalamos. La mitad, la mitad. Hago otra, tipo. Le dijo, de ninguna manera, yo esto no lo vendo. Yo estoy muy contento con lo que hice. Así que no me molestés. Entonces, le dijo, le levanto la apuesta. ¿Cuánto crees? Medio millón. Vamos a ver cuando yo te pago todo lo que gastaste por la mitad de la mitzvah. Vos ganaste plata, recuperaste todo y todavía te quedaste. Dijo, por favor, yo estoy estudiando, no me interrumpas. Y así insistió, insistió, insistió. Y cada vez eran los ofrecimientos, eran más grandes, más grandes. Dijo, mirá, no me molestés más. Y yo te pido, por favor, no me molestés más. Porque yo no te voy a vender nada. No te venda absolutamente nada de nada. Después de tanto insistir, se dio por vencido. No, no pudo. Le quiso comprar algo, no pudo sacarle nada. Bueno, subió al Yamai y dijo, perdí, perdí, dijo el yetzerará. Dijo, este hombre gano, gano. En ese momento, bajó el día Buenaví. Así trae. Ve. Bajó el día Buenaví, se presentó. Dijo, mirá, yo soy el día Buenaví. Estoy acá presente, soy el día Buenaví. Hoy hiciste una mitzvá muy grande, ¿sí? Nada más que decirlo, te van a premiar. Ahora, el tema es así. Hay dos opciones. Y esto, te vengo a preguntar a vos, ¿para qué elijas? O, por esta mitzvá que hiciste, que tengas premio de que tengas riquezas, pero hasta el último día de tu vida, toda la plata. O, la posibilidad de que tengas un hijo, un hijo tzaddik, un hijo que sea un hombre justo. Pero, no va a ser fácil. Dijo, ¿qué significa no va a ser fácil? Dijo, mirá, en el caso que sea un hijo tzaddik, en el embarazo vas a morir vos, y después de dos años, en el nacimiento, va a morir la mujer. Dijo, estas son las opciones. Tipo, elegí. Entonces, el hombre dijo, mirá, yo por mí, a mí elijo, porque el hombre elijo. Yo elijo a morir, pero no puedo elegir por mi esposa. Tengo que preguntarle a ella si ella está de acuerdo. El hombre volvió a la casa y le dijo a la posibilidad, mirá, pasó así, viste la mitzvá. Hicimos esto, lo otro, vino uno, minchó, no sé quién era. Después vino el día guanabí, me dijo esto, lo otro. Me dijo, oh, plata, oh. Dije, si plata, ¿para qué queremos plata si nosotros no...? ¿Con quién le vamos a compartir la plata? ¿Sí? Dijo, si a vos no te molesta, yo no estoy de acuerdo. Con la condición de tener un hijo tzaddik, entonces yo acepto, acepto así. El hombre fue y aceptó. Bueno, después del otro día apareció con el día guanabí, así aceptó. Y así fue que la mujer quedó embarazada. Durante el embarazo falleció el hombre este, este Yosef. ¿Sí? Nació el chico y a los dos años falleció la mamá. ¿Y quién fue este hombre? Este fue el Admur de Riminov. El Admur de Riminov. Creo que si no me equivoco eran uno de los alumnos más importantes que tuvo el Balchon. Si no me equivoco. ¿Sí? El Admur de Riminov. ¿Por qué cuento esta historia? Porque uno a veces ve situaciones, ¿no? Entonces el problema que nosotros tenemos es que cuando vemos una situación, a veces no tenemos explicación de las cosas. Imagínense un hombre que de repente ve a esta pareja, así, una pareja grande, que hicieron una misma grandísima, y después el pobre hombre se murió, se murió la esposa, y el chico quedó huerfanito, y... ¿Qué mal, no? ¿Qué mal las cosas que pasan en el cielo? Pero la verdad, que el que conoce la historia completa, uno entiende que acá hay una decisión, ellos prefirieron esto en lugar de otra cosa, inclusive una opción de elección. Entonces, este es el problema, que nosotros vivimos en un mundo donde no vemos nada. Entonces vemos las cosas negativas como negativas, y ahí terminó. Entonces, muchas veces nos genera preguntas. Pero original, cada cosa tiene una causa. El mismo juzgado en Betamigdash, la misma destrucción del Betamigdash, tiene una causa. Hay un motivo por el cual se pasó, y por eso ocurrió, y por eso pasan las cosas. Entonces, escuché una historia que pasó real, creo que en Estados Unidos, había un hombre que vivía en Israel, y un día lo llaman por teléfono. Le digo, usted señor fulano de tal, etcétera, y le dice sí. Le dijo, bueno, lamentamos comunicarle que su papá tuvo un accidente de auto y falleció. El hombre por teléfono escucha, y se vuelve loco, también se queda petrificado en la silla. ¿Cómo uno a veces, cómo puede superar ciertas cosas? Es muy difícil, yo creo que una persona que mamá ya pasó así, que estaba estudiando en Israel, ustedes lo conocen también, no vamos a decir el nombre porque estamos filmando, que estaba estudiando en Israel, y un día lo llamaron, que el padre tuvo un accidente, un coche, un taxi, y se falleció. ¿Sí? Entonces, es muy difícil, entonces se empezó a pensar, y esto y lo otro, y una cosa, pero, a mi mamá, alguien le avisó a mi mamá, esto y lo otro, que hubo un accidente, y le dijo, no, porque la mamá también estaba en el coche, y también falleció. Y luego, ahí se agarra la cabeza, y empieza a desesperar, porque de un día para el otro, de repente, los dos papás, le dijo, bueno, pero alguien le di a avisar a mi hermana, le dijo, no, tu hermana estaba en el coche, le dijo, pero tu hermana, Baruch Hashem, tu hermana está viva, y está internada, pero Baruch Hashem está fuera, fuera de peligro. Cuando escuchó así, el hombre dijo, Baruch Hashem, Baruch Hashem, y de repente, como que volví, Baruch Hashem, ¿qué? Tipo, estamos hablando, que hace cinco minutos, tenía papá, mamá y hermana, y ahora de repente, papá y mamá no tienen más, y la hermana está internada. Pero que, pero Baruch Hashem, porque la verdad que sí, porque podía haber sido peor, y usted lo trae el coche, y si sí, igual lo trae, tres de tres. Pero acá por lo menos, la hermana, se salvó. ¿Qué quiere decir? Que, inclusive en las peores situaciones, de la vida, uno puede rescatar algo bueno. Inclusive las peores cosas, que a una persona le pasa, puede rescatar. Entonces, esto es un, es una forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque, muchas veces, nos pasan cosas, que nos sacuden. Entonces, está quien, quien se hunde, se hunde, y no, no, no sabe, no sabe salir. No sabe salir. Y está quien al revés, todo lo contrario, puede rescatar cosas buenas, de lo malo. A ver, ¿qué pasa? Si uno aprende a rescatar algo bueno, de lo malo, entonces, eso, le va a traer esperanza. Le trae esperanza. Y si uno no sabe rescatar lo bueno, de lo malo, entonces le va a traer, ¿sí? Yehush, Yehush, es desesperación. El furbal, hay una destrucción del templo. Pero, primero que todo, ¿cuál es la parte positiva? Que Boraholam, en lugar de, de castigar a quien lo merecía, que eran las personas, ¿sí? su furia, la derramó sobre piedras y madera. Que es la construcción. La construcción, no hay más. ¿Vas a ver qué? En lugar de matarlos a todos, salgan todos del edificio, tiramos el edificio abajo. Bueno, por lo menos la gente se salvó. Entonces, vale. O sea, el pueblo como pueblo sigue existiendo, sin Betamigdash. Pero podemos partir de cero, podemos arrancar otra vez, en la reconstrucción. Ahora, si el Kaushur Hu destruía, el edificio, con la gente adentro. Salomo a Israel, no hay más Israel. El pueblo de Israel, se mantiene, a pesar de, de todas las generaciones. Nosotros vivimos, es increíble, la Jajamim lo compara, a, 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 y una ovejita. Así es la comparación que hacen. Este es el milagro más grande, que el pueblo de Israel, se mantiene, a pesar de, los imperios más grandes del mundo, desaparecieron. Si, el imperio romano, no existe más, no existe más, como imperio no existe más. El griego, ni de casualidad, ni de mutueta, nada. Si, Grecia no existe, un país, pero nada que ver con la cultura, nada que ver. Si, Babilonia, no existe, Egipto, no existe. Si, Am Israel, Jai Bekaya. Y qué bueno, ¿sabes por qué se mantiene Israel? Porque nadie le lleva el apunte. No que nadie le lleva el apunte. Está todo el mundo con los ojos encima. Si Israel estornuda, están todos escuchando y quejándose, porque estornudó, que puede contagiar a la gente. Cualquier cosa que haga, y Am Israel, Jai Bekaya. Entonces, Hashem, como dice el dicho, aprieta, pero no ahorca. Aprieta, pero no ahorca. Am Israel existe. Entonces, la persona va a aprender, a ver la vida desde otro punto de vista. Sacar el lado positivo de las cosas. Y esto es un poco lo que escribimos, que nosotros decimos, Aromim HaShem, te alabo, ¿por qué? Kiri Litani, porque me degradaste. Y dicen Hashemim, dado que por qué la persona puede salir, puede resurgir, es porque tiene un tropiezo. ¿Sí? Esto, nosotros que somos hombres, la mayoría entendemos bien de fútbol. ¿Cuándo se puede analizar mejor un partido? ¿Cuándo uno ganó, o cuando uno perdió? ¿Cuándo uno perdió? Porque cuando ganaste, es muy difícil analizar un triunfo. Porque ganamos. Sí, pero hubieron errores. Sí, errores sí, pero, sí, una vez escuché, te lo contó un jugador de fútbol, te lo contó Ruggeri, que dijo que cuando fue el Mundial 86, Bilardo no fue a recibir la copa. No, estaba enojado, Bilardo. Dijo, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que le metieron dos goles de cabeza en el mismo partido? Dijo, no, no está bien. A alguna persona que gana, ¿qué te importa que mantiene el gol? Ganaste, trae la copa, traeme la copa, traeme la copa, ahí te traje la copa. ¿Qué te importa cómo ganaste? No. Es muy difícil analizar un triunfo, más fácil, antes de una derrota, con una persona perdida, oye, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Entonces ahí es cuando la persona puede corregir. El Hurván llama a la reflexión, la persona, hay una destrucción, hubo algo malo, ¿y por qué pasó esto malo? Entonces está la persona que dice, bueno, ¿cuándo termina Tijabea? ¿Cuándo termina Tijabea? Ya, el domingo a la noche, ¿se puede lavar? Sí, ¿se puede bañar? Sí, ¿se puede escuchar música? Sí, ¿se puede comer carne? Este año sí. Ah, buenísimo, ya está, listo, nos sacamos encima Tijabea, salón a Israel, y seguimos haciendo lo mismo de siempre. No, es error. ¿Por qué? Porque si está esta fecha, es porque hace falta, ¿sí? Una reflexión, o sea, pensar, ¿cómo, por qué no se reconstruye todavía? ¿Por qué seguimos en el mismo lugar? Bemet, pasaron, el Galut de Egipto, la diáspora de Egipto, ¿sí? Fue 210 años, y que por más que Israel llegó a lo más profundo, a casi 50 grados de impureza, pero después de 210 años, salieron de Egipto. El primer Betamik Dash, 70 años, nada más. Nosotros estamos en un Galut que hace ya mil quinientos cuarenta y pico de años, ¿sí? Mil novecientos, perdón, mil novecientos cuarenta y pico de años, que no se reconstruye, entonces significa de que hay algo que tenemos que cambiar y no se cambia, y sigue todo igual. Y lo peor de todo es que lo que hablamos de ayer, nadie está preocupado por que se reconstruya, nadie está preocupado, todos estamos bien. Una dice, ¿sabes qué? Había una historia que había un papá que tenía cinco hijos, esto es un mayal, no es un masé, es un ejemplo, tenía cinco hijos, entonces los mandó a los hijos al exterior para que vayan a trabajar, entonces, a trabajar, que vayan a estudiar, que vayan a aprender, no vayan. En lo que los chicos estaban afuera, en el exterior, uno de los hijos se enfermó, entonces el médico los vino a revisar y cuando los revisó al chico este que estaba enfermo le dijo que él necesitaba un tratamiento pero que era muy costoso, que era mucha plata, entonces el chico estaba preocupado por cómo se iba a curar, entonces el hermano le dijo, mirá, quedé tranquilo porque papá, si tienes plata papá, son personas de buenos recursos, le mandamos una carta y le pedimos que necesitamos para comprar los remedios para que él te ponga bien, bueno, le mandamos una carta, cuando el padre recibe la carta, ¿qué ve? Que el hermano mayor le dice, papá, mirá, estamos acá, esto, lo otro, necesitamos, tenemos un problemita porque mi hermano mayor se dice, le romperon los anteojos y necesita cambiar de anteojos y el otro, si, quería justo, tenía una excursión con los amigos y necesitaba plata para la excursión y así es, y último dijo, y está bien porque el más chiquito no se siente bien la salud y necesita tanta plata para el fuga y el padre dijo, qué hijo tonto, pobre chico, ¿cómo? ¿esto lo pone último? Lo primero que tiene que poner es que necesita la plata para la curación de chicos, después el otro necesita de anteojos, plata para anteojos te mando, necesita plata para la excursión te mando, pero lo principal que es, que este chico necesita salud, entonces, nosotros cuando hacemos este filá, a veces pedimos por el beta migdia, a veces ni pedimos, pero uno que pide, por favor, mira, que empieza a asegurar un poco de plata por la calle, ¿sí? no sé, manda un poco de liquidez, que haya plata, que los fames tengan plata para comprar, y así, entonces yo tengo, yo tengo, entonces el otro tiene para vender, el otro tiene para comprar, el otro tiene para llevarse para el interior, y todo, y el otro dice, por favor, la semana que viene de vacaciones de invierno, a ver si podemos ir a un lugar lindo, si Dios quiere, la podemos pasar bien, mundo marino, etcétera, y el otro pide, ah, y también, mira, también, a ver si se reconstruye el beta migdia, empezate de atrás para adelante, empezamos de atrás para adelante, hay cosas que son más importantes, ¿sí? lo principal, es como uno tiene todo, esto es como el mayal muy, muy, muy famoso, muy repetido, del hijo que el padre se había enojado con él, lo echó del palacio, entonces el chico, así, fuera del palacio, tuvo un trabajo, empezó a trabajar, y ganarse la vida, entonces que el padre, pobrecito, se llenó de piedad, dijo, hará, le dijo a un amigo, no preguntarle si necesita algo, entonces cuando le fue a preguntarle al chico si necesitaba algo, dijo, sí, que necesitaba un taladro para trabajar, y necesitaba que le cambie las zapatillas, le dijo, tonto, ¿por qué no pedís que te vuelvan al palacio? ¿sí? y si te vuelves al palacio tenés todo, no necesitas taladro, viejas, no necesitas trabajar, no necesitas nada, estás en el palacio, si se reconstruye, metamiguitas, todo lo demás viene solo, pero lo principal es esto, y aparte, es un problema, es egoísta, nosotros vivimos en un mundo que es muy egoísta, pensamos todo el tiempo en nosotros, no estamos pensando en eso, pero yo estoy bien, pero hay otros que no están bien, pero vamos a encontrar, en Francia, ¿cómo le están pasando los judíos en Francia? están pasando mal, ¿saben qué están pasando mal los judíos en Francia? se están yendo de Francia, el otro día hice una nota de que una familia quisieron sacar la mesuzada de la puerta de la casa, ¿sí? en Francia, hoy en día, 2018, no estamos hablando de 1400, ¿sí? la están pasando mal los judíos, la pasan mal, no pueden caminar con Kipa en la calle, si uno ve las cosas que pasan con todo, es desastroso lo que pasa en Francia, ¿sí? pero ya no es incontrolable la situación, ya no son ni dueños de su propio país ellos, ya está el país entregado, pero la pasan mal, entonces yo estoy bien, pero otros no la están pasando bien, entonces uno no tiene que ser tan egoísta, con todo Rafa, hay una historia de un chico, un chico americano, se llama Tommy Algo, no sé el nombre, que es un chico ciego, y este chico, recorrió la mayoría del mundo, es un chico que es ciego y todo, recorrió la mayoría del mundo, y va por lugares, y se le pasó, ya por más de 120 países, recorrió, entonces uno le preguntaron, dijo, ¿qué es lo más difícil que él tiene? cuando él viaja, es un chico que viaja solo, por el mundo, ¿sí qué es lo más difícil? le dijo que lo más difícil es confiar en la gente, lo más difícil es confiar en la gente, porque él, como él no se puede hacer valer por sí mismo, necesita de la ayuda de los demás, y la gente muchas veces aprovecha, y como una vez a uno, fue a un lugar, y se quería sacar una foto, le dijo, ¿me sacas una foto? y se paró así, para que le saque la foto, y no, y le robaron la cámara, ¿sí? confiar en la gente, nosotros vivimos en una sociedad, que nosotros no somos confiables para los demás, a veces la persona, ¿por qué no te pidió un favor? ah, me olvidé, perdón, ¿sí? yo me acuerdo una vez, una persona, le habíamos pedido a alguien, que nos vaya a buscar a los chicos, al colegio, porque yo no podía, entonces le pedí a un mundo, que lo vayas a buscar, y de repente, de media hora, me llamaba por teléfono, del colegio, decí, me eché, el doctor no me iba a buscar a la gente, porque estaba acá la nena sola, no, pero tenía que ir a buscar a los culanos, y yo me eché a los culanos, ah, me olvidé, ¿cómo me olvidé? y tu hijo, imagino tu hijo, te quedó ahí media hora, esperando que lo vayas a buscar, me colgaba en la plaza pública, el monumento a los españoles, me masajarose, ¿por qué? ¿cómo me vas a olvidar? si vos te comprometiste con algo, uno tiene que ser confiable para los demás, y nosotros no, que no somos confiables, sino inclusive, a veces hacemos daño, hacemos daño a los demás, porque, porque hablar es fácil, y una sobremesa, se habla de cualquier cosa, por eso siempre, lo que habíamos hablado antes, el tema, es un tema, bueno para aclarar, el tema del cashrut, si, la persona, yo siempre digo, cuando los chicos en la guía, cuando quieren estudiar, tocan el tema del cashrut, ¿por qué? porque ya no se estudia más, se habla de un montón de cosas, ninguna conclusión, ninguna conclusión, porque no hay ninguna conclusión, y no se estudia nada, y alfa y total, cada uno tiene que saber, uno tiene que un rato, y esas cosas se preguntan en privado, mire tal cosa, ¿puedo? ¿cómo no como? ¿está bien para mí? ¿no está bien para mí? ¿me puedo apoyar sobre esta lista? ¿no me puedo apoyar sobre esta lista? ¿este producto? ¿el otro producto? etcétera? y listo, ya no, todo lo demás, ¿sí? es todo lo demás a veladuría, todo lo demás a veladuría, yo voy de mi rabo, ¿cómo hago con esto? ¿esto está bien o esto está mal? listo, vos cuídate, ya está, terminó, terminó toda la comprensión, ¿sí? ¿por qué? porque listo, porque BEMET, ¿cuánto nosotros entendemos? no entendemos mucho, BEMET, nosotros nos entendemos, si o si tenemos que confiar en alguien, ahora, no confiar en quien no conocemos, confiamos en quien sí conocemos, ¿quién es? ¿a quién sí conozco? a mi rabo, mi rabo me conoce a mí, yo lo conozco a él, yo confío en él, y él sabe quién soy yo, para darnos una hora, entonces me voy a preguntar, ¿qué hago con esto? no comas, listo, ya está, terminó, ah no, pero yo vi la carta, no, 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 no me importa más, ya está, terminó la conversación, no hay más conversación, es todo, va o no va, antes como era, visir o no visir, ahí, se puede o no se puede, va a visir, va a visir, salón, va a visir, y no había más conversación, ah no, pero en el Facebook y en el WhatsApp, dice que en el otro disco, todo lo demás, es indiscreciones, o intruso, es judío, ¿sí? está contento, a la gente le gusta eso, porque antes la gente se entretenía, con contenido, si usted, yo vi televisión, muchos años vi televisión, y en la televisión, había un contenido, había contenido, que era cultural, había contenido que era entretenimiento, había un contenido que era de deporte, etcétera, hoy en día no hay contenido, ¿de qué se alimenta la televisión? ¿sí? de la zona de nada, todo de la zona de nada, ¿qué dijo? ¿con quién se peleó? que el infiel, que se cambió de pareja, que se peleó, que todo el tiempo estupideces, y hoy en día, ya hacen paneles, tipo, 18 personas, y habla uno, y habla el otro, y opinan de la vida, ¿quién le importa? ¿quién le importa de la vida este? y nosotros consumimos eso, y después va la gente, se tiene que comprar la revista, porque si no compra la revista, que también habla de lo mismo, y, ¿qué te importa de la vida de la gente? aparte es todo mentira, es todo armado, es todo armado, porque yo siempre insisto, hay cosas, que se renuevan solas, ¿sí? el deporte, se renueva, porque hay un partido nuevo de votos, hay un tema nuevo de conversaciones, la farándula, no se renueva con nada, hay que generarlo, inventarlo, ahora nosotros, inventamos, lo mismo, pero, el cayer, ¿sí? el mismo, la misma farándula, el intruso cayer, ¿qué hacemos? de whatsapp, el grupo de whatsapp, mande la fotito de este, mande la fotito del otro, que este hizo, que el otro no hizo, que te coma, que te no come, que al otro lo pescaron haciendo tal cosa, lo pescaron haciendo tal cosa, y bueno, y la gente se entretiene con eso, el otro día vino uno, me dijo, ¿no sabés? ¿sí? ¿qué lindo choque vi en la esquina? ¿cómo qué lindo choque? sí, acá, elguera y coso, se dieron dos, pero, vos vistes, porque te entretuviste, porque vistes algo, añitipo, algo diferente, pero así, por el tipo que chocó, por el otro que chocó, ¿mis qué? vas a saber, por ahí tienes 70 mil, 80 mil pesos de gasto, para que vos te diviertas un rato, ¿sí? el otro día me mandaron un video, presta atención, ¿lo qué es? que había una mujer, parece que es una mujer, sin falta de respeto a la mujer, ¿no? pero, una mujer que va a estacionar, y se sube a la vereda, y se mete dentro de un negocio, y hay un coche estacionado enfrente, viendo y riéndose la situación, la tipa quiso salir, metió marcha atrás con todo, ¡pum! le pegó a él, claro, ahora reíte, cuando te toca a vos no te reí, ahora cuando le pasó el negocio al vecino, ¿sí te reís? entonces, no somos confiables, la gente no es confiable, uno está tratando de vivir para adentro, esa es la vida nuestra, ¿sí? tenés una Yela, preguntar a Raúl, si vos lo preguntas en una cebolla y lichita delante de todos, es porque estás buscando lío, y estás buscando entretenimiento, si vos realmente te interesa, vas en privado, o recabo con esto, tal cosa, listo, ya termino la conversación, la gente está buscando entretenimiento, y hoy en día la gente se entretiene del morbo, se entretiene de las peleas, se entretiene de las discusiones, esto es la diversión, haram, haram, porque esto es lo único que hace, es enfatizar más la destrucción del beta-minos, y este es el mundo que estamos viviendo hoy en día, pues hay mucho para reflexionar, y mucho para corregir, Baruja, Amén, 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 Amén,